Fotos de mejor calidad sobre la supuesta nueva camiseta del Guadalajara se filtraron y generaron todo tipo de reacciones en redes sociales. El portal especializado TodosSobreCamisetas.com publicó imágenes de la que sería la indumentaria de las Chivas para la temporada 2020-2021, con un detalle sorpresa en el escudo del club y sobre las franjas de color rojo. La nueva camiseta de Chivas deja de lado la apariencia arriesgada de sus predecesoras, optando por un diseño clásico en términos generales. Lo más destacable es el gráfico prehispánico de Tlaloc y una serpiente emplumada, por la campaña Created from Culture que le hemos visto implementar a Puma.